anteriormente hablamos de los errores de los fabricantes pero qué pasa cuando ellos saben que están haciendo algo mal y no les importa bueno este fue el caso con el gigantesco grupo volkswagen el cual en el año 2014 estaban impulsando su campaña de clean diesel según ellos produciría vehículos diesel que no contaminaban tanto el medio ambiente gracias a su nueva tecnología de control de emisiones pero algunos científicos del consejo internacional de transporte limpio que no tenían nada que hacer un sábado en la tarde realizaron unas pruebas en los vehículos diesel de volkswagen los resultados de las pruebas mostraron que los vehículos implicados emiten en condiciones reales hasta 40 veces el límite legal de óxido de nitrógeno permitido por la agencia de protección de ambiente en los eeuu primero pensaron que era un error pero después de varias pruebas se dieron cuenta que los autos volkswagen estaban tratando de acabar con el mundo gracias a la mayoría de sus modelos diesel fabricados del 2009 al 2014 la tecnología que se supone no contaminaba tanto lo que de verdad estaba haciendo en condiciones normales de manejo contaminaba 40 veces más y cuando detectaba que se estaba realizando una prueba de emisiones la computadora pasaba un modo ecológico para tener buenos resultados en las emisiones de gases al ver su error la marca dijo que iba a retirar 500 mil vehículos para solucionar el problema pero después de más investigaciones salió a la luz que los altos mandos de la compañía sabían de este pequeño inconveniente desde hace muchos años luego de eso la marca confesó que instalar un software que detectaba la velocidad del auto la aceleración del motor la posición del volante y la presión de las llantas para saber cuándo se estaban realizando pruebas de emisiones de gases de este modo pasar al modo amigable con el ambiente este software se instaló en más de 11 millones de autos desde el 2009 al 2015 en modelos volkswagen audi y porche así que luego se vinieron los castigos la agencia de protección ambiental de los eeuu prohibió la venta de algunos modelos en volkswagen y en el 2016 la compañía planeaba pagar 18 billones de dólares para reparar el daño provocado unos meses después los multaron con 4.2 billones de dólares extras hoy la marca ha tenido que pagar más de 35 billones de dólares por multas y demandas además perdieron el 46 por ciento del valor como compañía lo que se estima en pérdida de más de 42 billones de dólares unos 30 mil empleos fueron eliminados en la compañía y al ser un caso tan grande la agencia de protección ambiental de los eeuu se puso a investigar otras marcas para la sorpresa de que volkswagen no era el único con estos sistemas de contaminación masiva en enero del 2017 se dieron cuenta de que fiat chrysler tenía más de 100 mil vehículos con un software similar pero sólo los multaron con 800 millones de dólares marcas como nissan opel y mercedes también tenían algunos de sus modelos diesel funcionando de esta manera luego para agrandar el chisme salió a la luz que las tres grandes compañías alemanas bmw mercedes y volkswagen trabajaron juntas para cumplir con los mínimos requisitos solicitados para las emisiones de gases pero no se multó a mercedes porque ellos fueron los que acusaron a los demás y también se acusaron a ellos mismos de estas prácticas hyundai y kia fueron multados por 100 millones de dólares con engaños con el millaje de la gasolina y ford en este momento está en una demanda por 1.2 billones de dólares por este mismo tema con su ford f-150 y el ranger como pueden ver en el mundo del automovilismo existe más drama y traición que con un episodio de caso cerrado lo bueno es que los culpables están pagando unas gigantescas cantidades de dinero por lo que hicieron esto fue garaje virtual si te gustan estos vídeos suscríbete al canal suscríbete al twitch siguenos en tiktok siguenos en facebook y por supuesto comenta y dale like al vídeo que nos ayuda mucho para crecer